Lucas registró en el capítulo 16 y en el versículo 10 de su Evangelio las palabras de Jesús que dicen el que es fiel en lo poco, en lo mucho también es fiel. No comprendo cómo pude llegar hasta aquí. Esa es la frase más común que suelo escuchar cuando tengo que atender a alguien en una situación desesperada. Los grandes problemas en realidad no existen. La sucesión de pequeñas cosas que accidentalmente se dan cita en el espacio, en el tiempo y en nuestra mente son las que realmente hacen de una situación un desespero insoportable. Poco a poco, con acciones escalonadas, sin darnos apenas cuenta, vamos llevando nuestra vida al punto de inflexión donde se dan cita las emociones desintoxicadas y las consecuencias de nuestras malas decisiones. Si tuviéramos que aceptar de una vez todo el paquete de errores que hemos cometido a lo largo del tiempo, no aceptaríamos jamás. Es demasiado evidente. Pero paso a paso, sin darnos cuenta, llegamos al desenlace final de infortunios, de amarguras y desencuentros y nos sentimos incapaces de resolverlos. Hoy aceptamos algo que sabemos que está mal. Gastamos todo nuestro saldo emocional con tarjeta de crédito y lo olvidamos. Otro día lo hicimos también, pero tampoco lo recordamos. Todo tiene un límite. El saldo se agota y cuando nos llega la factura de nuestros desgastes, los recursos no nos alcanzan para hacerle frente a la nueva situación que ahora sí que nos desborda. Son las pequeñas cosas las que nos destruyen o las que nos facilitan el éxito. Todo impacto en nuestra vida es el desenlace final de la suma de pequeñas cosas que fuimos acumulando en el tiempo, en el espacio y en nuestra mente. Nada sucede por casualidad. Hoy es tiempo de tomar pequeñas decisiones, de corregir pequeños errores, de evitar grandes desastres, de lograr grandes cosas. Es tiempo de trazar grandes planes y ejecutarlos poco a poco. Es tiempo de analizar grandes problemas y resolverlos paso a paso. Es tiempo, si hace falta, de empezar de nuevo. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.